Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. El día de hoy me siento gozoso, contento y a la vez preocupado. Estamos orando por la Nación de República Dominicana, orando también por la isla, bueno, la isla no, la nación vecina de Haití. Que Dios bendiga a cada uno de los moradores de nuestro país y de los hermanos también haitianos. Oramos en este tiempo tan difícil para que Dios se glorifique. No estoy solo, estoy con Marta Candela, una mujer de Dios. Dios te bendiga Marta. Amén, amén. Te vamos a compartir un tema bien bueno. Ustedes saben que esto es un podcast abierto con Marta Candela. Sí, sí. Yo no sé, esto es algo natural, algo genuino, donde no hacemos cosas ensayadas, ni voces locutoras. Dios te bendiga. Esto es algo como Dios lo traiga, como Dios lo traiga. Sí, entonces en este día, Marta, un saludo para nuestra gente que nos sigue desde Cánada. Un abrazo para la gente de Cánada que nos está siguiendo. Un saludo para la gente de California también que nos está dando seguimiento. Dios bendiga a toda esa gente linda que está en las naciones, siempre nos escriben. También Dios bendiga a Colombia, a Perú, México, a todas las naciones. Nos están siguiendo de muchos lados, hasta de Japón, gente ha escrito poderoso. Dios bendiga a la familia Alcántara, a Roger, todo el mundo. Así que en este, comparta, comparta, porque este tema va a ser de mucha bendición. Marta, las naciones siempre tienen situaciones, pasan por cosas y hay fechas específicas también. Hay momentos históricos que marcan cada nación. Y este es un tiempo que República Dominicana está atravesando por algo. Y también, bueno, las dos naciones que se están viendo en una situación que esperemos que Dios se glorifique y las cosas salgan bien. Y nos gustaría que en este tiempo usted nos exhorte, nos hable un poquito. ¿Qué usted ha sentido en el espíritu? ¿Qué código ha recibido? ¿Desde qué punto de vista lo ve Marta Candela? Es muy interesante. Lo que está ocurriendo actualmente en nuestra nación, ¿verdad? Con el conflicto fronterizo, sí. Por el río, masacre. Tú sabes que todo el agua es la fuente de la riqueza. Sí. Desde la antigüedad lo podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo eso. Que todo gira alrededor de lo que es el agua. Acuérdate de que siempre nosotros estamos hablando de los pozos, del entendimiento, relacionando, como Dios me lo relacionó con los pozos que le dejó Abraham a Isaac. El agua tiene su misterio. El agua yo siempre he dicho que el mismo es Cristo. ¿Por qué? Porque desde el tiempo antiguo, desde que tú abres la Biblia, está hablando de que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Es lo primero. Jesucristo le dijo a la samaritana, yo soy el agua. O sea que todos estos pleitos, los conflictos, siempre ha sido por la tierra, por el agua, por posesiones. Amén. Amén, sí. Entonces, esto que está ocurriendo con los haitianos y nosotros, yo considero que está bien que ese río lo dividan. O sea que ellos también saquen su canal para que ellos también tengan su agua. Lo que yo no voy es con la loquera que ellos tienen, haciendo brujería, hundiéndose más cada día en la ignorancia. Porque yo recibí de parte de Dios, o sea Dios me dijo, me trajo a colación, que si él no vela la ciudad, si Jehová no vela la ciudad, no guarda la ciudad, de en vano vela la guardia. ¿Entiendes? Como para quitarme el miedo, cualquier pánico, cualquier terror que le quiera meter a uno con eso, que van a venir los haitianos y van a acabar con uno aquí. Que anoche, mientras yo estaba acostada, yo pensaba, meditaba en ese conflicto. Y meditaba acá, como que esto haitiano, porque ellos tanto aquí se han multiplicado. Tú sabes que ellos se han multiplicado aquí dentro, en nuestra tierra, en nuestra nación. Y es posible que ellos, pensaba yo, y si esta gente van y nacen como hicieron en la guerra de Troya, que fue adentro de la misma ciudad de ellos que le ganaron. Ay, ay, ay. Entonces, y también los mismos israelitas, los mismos hebreos se multiplicaron en Egipto, que el mismo Faraón tenía miedo de que esa gente, tú me entiendes. Claro. Le hicieran un lío allá adentro, porque ya estaban demasiado, y ese mismo, tú sabes que es el enemigo experto, tomando las cosas del Antiguo Testamento, él es un imitador. Entonces, yo sé que es un plan antagónico de todas esas mujeres haitianas que vienen a París para acá, que tú veas los hospitales llenos. Hace mucho que yo sabía que la cultura de ellos estaba, porque aquí hay haitianos, hay personas que han nacido aquí con nacionalidad dominicana, pero que su, como te decía en la otra entrega, con su cultura haitiana. Es como cuando la madre de Moisés lo amamantó y lo crió allá en Egipto, pero era metiendo la cultura de ella que estaba en el mismo Egipto, ¿me entiendes? ¡Guau! Entonces, los haitianos que han parido aquí le están metiendo la cultura a sus hijos. Y ya esa, si se arma un lío, esos chamaquitos niños, esas personas que han nacido aquí, ¡Guau! no van a ir a favor de los dominicanos, de los netos, la persona netamente dominicana. Ellos se van a ir a favor de su raza. ¡Guau! Porque, ¿acuérdate de Francisco Peña, de Francisco Peña Gómez? Él era de raza haitiana. ¡Ay, ay, ay! Y el plan de él era abrir la frontera. Dios mío. Que de hecho, yo supe que los haitianos decían que él era su Moisés. Dios mío. Con su libertador. ¿Entiendes? Oye, ¿cómo vienes? Porque eso no es desde ahora. Porque tú ni has nacido, estaba. Yo creo con eso. Te vas a hablar de cosas que yo sé de raíces. Dios mío. Y cuando... También otro código. Otra cosa que yo sé. En cuanto a la cuestión que ellos hacen de su cultura de la brujería. ¿Cómo tú crees que Dios va a estar contento con ellos? Dios no... Por más que nosotros seamos pecadores también los dominicanos. Nosotros tenemos demasiadas cosas que nos vinculan con la eternidad. Con Dios. Muy fuerte. Porque aquí lo honramos. Y esperamos en él. Aquí no andamos donde quiera de brujería. Pero nosotros invocamos a Dios. Ellos no. Ellos directamente... O sea, ellos lo hacen sin tapujos. Ellos lo hacen sinvergüenzamente. Porque esa es su cultura. Ellos creen en el diablo. Ellos lo dijeron en un video. Sí. En la frontera. Nosotros tenemos nuestro diablo. O sea, y ellos declararon que ahora mismo que son los profetas. Ellos están con los profetas de Bajal y de Acera. Nosotros estamos con el Dios de Elías. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Entiendes? Hay un pleito en el mundo espiritual. Hay un pleito en el mundo espiritual. Ese conflicto que se está habiendo es espiritual. ¿Entiendes? Y se manifiesta en lo físico. Pero eso viene del mismo mundo espiritual. Wow. El enemigo se asienta en Haití. Porque hay que lo adoran y brujean y hacen las cosas que les gusta. Entonces nosotros, ¿de quién estamos agarrados? De Dios. Aunque hay ya de la fuerza de todos lados. Pero nosotros es de Dios que estamos agarrados. Está nuestra bandera. Tiene plasmada la Biblia, como siempre lo decimos. Mucha gente quizás no lo sepa en otros países. Nosotros, ese es el orgullo de nosotros en esta bandera. ¿Sabes que esta nación, nuestros ancestros, nuestros antepasados, se la entregaron a él. Nos dejaron asegurados. Porque se hizo un pacto sempiterno de cuando Juan Pablo Duarte, esa gente. ¿Entiendes? Dejaron, los padres de la patria, dejaron ese legado que este país, ese tratado. De que nosotros somos libres y soberanos de toda nación extranjera. Libres de toda nación extranjera. Decía Juan Pablo Duarte en una carta de los orcopólitas. ¿Entonces? Sí, que la palabra orcopólita lo que quiere decir de los ciudadanos del infierno. ¿Qué le decía a ellos? Juan Pablo Duarte, no sé a quién él se refería, pero él dijo que nosotros somos libres de los orcopólitas. Ah, eso es. En una carta que él escribió. Y siempre hablaba como en un lenguaje. Entonces, Juan Pablo Duarte, en una carta de sus hermanas, registra que ella lo veía leyendo los evangelios de madrugada. Y que tenía una obsesión por la palabra de Dios. Si nosotros hacemos un análisis, ¿se cree que Juan Pablo Duarte? Bueno, los que son tan estudiosos, han consumido los datos de que Juan Pablo Duarte era mazón. Eso es lo que ellos creen. Pero independientemente de lo que fuese, creemos que Juan Pablo Duarte tuvo un encuentro con Jesús. Con el Macías. Porque Juan Pablo Duarte hablaba de Jesús de una manera. No, es que nadie puede hablar. O sea, Juan Pablo Duarte habla de lo divino, de lo espiritual. Pero claro. Y le da una importancia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Haití, en sus simientes, el origen africano que tienen sus etnias, o sea, allá se practica muchísimo. África tiene 54 países. Lo que pasa es que la gente no sabe. La gente, cuando se habla de África, piensa... Etiopía, está todo eso. La gente piensa cuando... Y Egipto. Egipto de África. Sí. Lo que pasa es que la gente, cuando se escucha la palabra África, se imagina un paisito pobre. Un aldea, un aldea. Es que la gente no investiga. Un aldea pobre. Son 54 países, de los cuales hay países que tienen propiedad. Una amiga mía me puso... Muchos no son propios, pero hay hambre, hay miseria, sí. Pero han salido de África grandes empresarios, poderosos. Han salido... Hay gente millonaria, gente... Hay todo tipo de cosas como en todo el mundo. Los diamantes allí que están, todos los animales... Pero ¿qué pasa? Que allá hay unos niveles de adoraciones muy, muy cerca al segundo cielo, para que usted me entienda. A la hueste de maldad, para que usted me entienda. Tienen unos contactos con unos espíritus. No directo, directo. Directo. Eso es real. Lo que tú ves que está en Haití viene de su sangre, de África. Ellos tienen diferentes tipos de idolatría, apotencias espirituales. Orula, que es uno que es blanco con amarillo, que simboliza las visiones, los encuentros espirituales. Es el que utilizan para ese tipo de cosas. Y entre otros que no voy a mencionar, el asunto es que África practica sacrificio, practica muchísimas cosas. Satanismo fuerte. Allá, yo tengo unas amigas que son de España, pero sus padres eran... Su papá era africano y su mamá española. Entonces ellas iban a África constantemente. Y dicen que aún el evangelio es algo sorprendente, porque un ejemplo, si hacen varios cultos a la semana, o todos los días hay cultos, tú ves a la misma gente vomitando demonios diarios. Ay, Dios. Sí, eso me lo contaron ellas. Un ejemplo... Hay cultos el lunes y van... Un ejemplo al culto de liberación. Fulano de tal panadero cayó endemoniado. Un hombre con años en el evangelio. Ajá, y el mal te otra vez endemoniado. Y el mío, el que todos los días caen endemoniados. Entonces, porque es que hay una afluencia. Eso es lo que te digo. Hay una afluencia espiritual de los espíritus muy fuerte y el contacto cultural. El contacto cultural a veces tiene más poder que muchas cosas. Porque si tú agarras a un niño ahora mismo y le enseñas que el agua quema, desde bebé, que yo agarre Dios libre a mi niño y le empiece a enseñar el agua quema. El agua quema. Eso después de las 12 de la noche quema. Ese niño, cuando sea un adulto, nadie lo va a hacer bañarse después de las 12 de la noche. Aunque el agua no queme. Y solo una gente como Marta Candela y yo van un día y le van a tirar agua. ¡Fua! Mira que no te quemas, muchachos. Te engañaron tus ancestros. Te enseñaron algo. Así le pasa a los católicos. Así le pasa a toda la gente con su cultura falsa de que si tú adoras un cuadrito, el cuadrito te va a dar virtud, te va a dar poder. Cuando hay un Dios en los cielos que no necesita un cuadro como intermediario. Así pasa con ellos, nuestros vecinos. Le enseñaron que el diablo es la respuesta. Entonces cuando te enseñan eso desde los ancestros en África, porque eso viene de África, pero tiene una mezcla francesa, porque la palabra vudú se oye en francesa incluso. Entonces ¿qué pasa? Que en esa mezcla de engaños y ocultismo y brujería ya se hizo natural. Ellos incluso tenían un monumento al cerdo que cuando pasó el terremoto ahora se cayó. Eso fue muy simbólico. ¿En Haití? Sí. Han pasado muchas cosas. Yo estaba hablando, estábamos hablando con un pastor, a Pastor Asiomar, y lo otro dice, llamó a alguien de allá por la situación que está pasando para ver cómo podíamos ayudar con comidas, alimentos, alguna donación. Y el pastor le estaba llorando porque tenía un orfanato con 18 niños. Y dice que se estaban matando ahí la gente y muchas cosas por los problemas que están pasando. Entonces ¿qué pasa? Nosotros... Es la palabra. Sí, pero hay algo que yo quiero atacar, que muchos dominicanos están fervientes quizá viendo este video. Loco por un ataque. Pero mi corazón lo que hay es un gemil de misericordia. Me da dolor lo que está pasando porque yo me pregunto, oh Jehová, ¿habrá salvación? Es que allí acaso no hay un alma como le dijo Abraham al Señor. si hubiesen 50 justos y fue bajando hasta que llegó a uno y ese uno no era justo. Pero simplemente la misericordia, ¿tú lo sabes? Que de lo que estoy hablando la misericordia fue que alcanzó a lo. Entonces ¿qué pasa? Yo a veces digo Señor te misericordia. Allá tiene que haber algún siervo que ore, algún siervo que gima. Hay gente que sufre mucho. Allá hay gente de Dios. Gente que aman a Dios. ¿Tú sabías? Parece fuerte, pero hay gente. Y ellos... Donde creen hay gente que creen en Dios. Lo que pasa es que hay una palabra que Dios no la va a quebrantar. El patriarca Noé fue el que la tiró cuando maldijo a Canaán. Esclavo será de todos tus hermanos y eso lo llevan ellos en la sangre. Y es que Dios demuestra que su palabra no va a pasar. Claro, porque entonces vemos lo mismo con Imael cuando se les suelta que ustedes van a ser guerrilleros. ¿Y qué pasó con la gente de Imael? ¡Guerra! Esa gente se explotan ellos mismos. ¿Y cómo Dios lo detiene si ya su palabra no va a poder quebrantar? Entonces la palabra en Imael se cumplió. Son guerrilleros. Sí. La palabra en la gente de Canaán son esclavos. Las generaciones van a pasar. Y la generación de Abraham. Mira, nosotros vamos a pasar pero la palabra no. Entonces vienen nuevas generaciones. Dios lo que está ilustrando está exhibiendo toda su verdad. Que lo que él dijo ahí él no lo va a quebrantar. Porque con eso que él nos está enseñando fue por la maldición que le tiró Noé a Canaán. Que sus descendientes que son los mismos bueno estas personas de aquí los haitianos son descendientes directos de Canaán. Porque ellos lo trajeron para acá fue comprar porque ¿qué dijo Noé? Esclavo serás de todos tus hermanos. Y la raza que iban a buscar acuérdate cuando los colonizadores vinieron aquí pusieron a los indígenas a trabajos forzosos y ellos viendo que esa gente no daban para eso porque eran gente araganas. O sea personas que no estaban acostumbradas a trabajos forzosos así porque ese no era su estilo ni tenían esa resistencia. Como los negros ellos fueron a comprar negros porque la venta se ha usado todo el tiempo desde la antigüedad. Tú no ves que a veces tú veías películas romanas y veías películas antiguas y veías negros y tú crees que eran blancos que tenían que... No, había negros porque los negros siempre se han vendido desde cuando Noé ¿entiendes? O sea después de que Noé maldijo que los negros porque esa fue la raza que nació después de que Noé maldijo a Canaán. Entonces desde la antigüedad mucho antes de Cristo miles y miles de años antes de Cristo buscaban negros para todos esos países del viejo mundo. Pero que no es negro porque hay algo que vamos a aclarar aquí no es que se refiere porque hay negros pero hay una línea específica que tiene una sangre que viene de allá directa esa gente directa que son de Etiopía esa gente que la tiene de allá porque si no vamos a eso no prooperarán ninguno y la reina de Saba estaba coronada. No, no, no. No, pues déjame decir esto nada más para que sepan que no es que estamos hablando porque si no los negros que hay por el mundo fueran malditos todos. No es eso es que hay un asunto de sangre donde la maldición fue tan fuerte que no no es como cuando dice que alcanzará hasta la quinta generación porque en ello la cuarta tienen hasta la cuarta generación ¿cuántas generaciones han pasado después de lo que dijo el patriarca? Sí Han pasado muchísimas y la maldición sigue vigente o sea que esto no fue algo que se dio como una maldición generacional normal Cuando Noé maldijo a Canaján no dijo Eso ha pasado muchísimo tiempo Él maldijo a Canaján o sea la descendencia de Can fue Noé la maldijo pero cuando maldice a Canaján está maldiciendo a todas sus generaciones no de que el tercero y cuarta porque el que dijo Eso es lo que digo El que dijo el tercero y cuarta fue Dios Por eso Está irado que se yo Ajá Pero la de ellos es eterna Por eso digo La de ellos es hasta porque es una palabra que no va a pasar Pero esa es la pregunta porque hay gente que seguro ahora mismo están preguntando pero y los negros por ejemplo Jordan filmó Rian Millonario porque la gente lo asocia con la miseria también y dice no van a apropiar y es verdad son esclavos muchos de ellos Pero hay negros que son millonarios y negros de Haití también que tienen su cuarto Pero su raíz real Y hay negros que son predicadores poderosos que se ganan 5 mil almas mil almas Después que Jesús vino Por eso es que quiero romper el tabú Después que Jesús vino Porque es que lo que pasa es que hay una ideología de no salvación para los negros que nace de los blancos en los años que se yo cuánto por ahí Pero lo que quiero romper es eso Ok hay una maldición Pero la sangre de Cristo La sangre de Cristo cuando se cuando se vierte la cruz se mete la sangre de los negros que quieran reconocer el que quiera reconocer a Jesús No negro no puede ser azul si quiere y va a recibir salvación Tiene su batalla más fuerte porque tú sabes que viene rompiendo con sus ansetos que eran brujos la mayoría porque allá en África el vudú es de allá allá se ve eso palpable la brujería de allá adoran allá las aldeas tienen el brujo de cada aldea el jefe porque es un orgullo para ellos ser brujo es así que le dicen brujo el brujo de esta aldea el brujo de aquí el brujo de allí porque ellos la más bregan así ellos prefieren muchachos todos lo hacen y tú no has visto la cultura de ellos como es es una cosa pésima fuerte 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 la casita donde viven en las chozas porque están en una maldición llévate de mí aunque muchos properen que sean ricos y que se yo porque no queráis pero en esencia mire hay algo atrás de ellos en Haití hay muchos millonarios pero ya tú sabes esa gente tiene su problema también hay un misterio en una fecha de Haití 1804 fecha de revolución y es que dicen que eso fue el primer día de ese año se dice yo no sé porque yo no tuve ahí que hubo un pacto con el diablo 1804 sí primero de enero hubo un asunto con desalines en ese tiempo se dice que hubo una venta del país un compromiso con los líderes algo fuerte no sé y unos sacrificios de unos cerdos sangre derramada entonces esa fue la época de su revolución porque pasó algo 22 de agosto 1870 y pico que fue otra cosa no me acuerdo bien pero ahí 1804 ahí hubo algo en esa fecha según los antepasados y que después de esa fecha entonces es que se han desatado muchísimos cataclismos cosas espirituales y también físicas sobre la nación el misterio de Haití está en algo que pasó en una fecha hubo un sacrificio o algo según lo que dicen pero para no quedar como alguien que está siendo especulativo iluso con una idea endeble que se puede caer por los vientos de cualquier opinión si hay algo que es cierto y es que la religión de Haití dicen que es el vudú su religión principal establecida declarada físicamente y que que es el vudú es algo que a quien adora a quien clama eso entonces por más que uno quiera por más que uno quiera usted que me está mirando que ama a Haití y quisiera hacer algo pero tú ve que esa gente no es tu culpa ese pacto lo hicieron ellos es más yo no estaba aquí cuando hicieron ese pacto yo llegué ahorita no y ellos no mira lo que hizo uno pide misericordia pero mal está no han quitado es que no es que no se compara los niveles de maldad ya que habla claro los niveles que ellos tienen de de yo porque uno no quiere hablar pero eso está ahí como que era el video si yo he conocido gente de Dios gente que Dios usa mucho Haitiano que yo los amo que son gente que ha marcado mi vida con bondad si y tú le ves el bien en el alma y en los ojos si si hay gente que son pero no estamos hablando de uno en sí de dos estamos hablando de la nación a quien tiene en primer lugar y dice que es el vudú y que Dios no tiene que ver con eso es más búscalo en google escribe en google religión de Haití ya eso Dios que sabe si lo va a salvar o no lo va a salvar a esa gente porque es el que tiene la integridad porque tú sabes por qué porque por allá por mi casa hubo un haitiano que su el pastor lo lo tenía en su casa lo tenía como un hijo y él y él se fue a hacer silicio con el hijo del pastor y él para llevarse un piano agarró y le metió un peñón o un blow en la cabeza al muchacho y lo dejó muerto al hijo del pastor eso fue en la iglesia de Oasis de Amor que tú sabes cuál es wow ok tú sabes cuál es la iglesia de Oasis de Amor ahí en Herrera en la de Herrera ok en el profeta Moisés en la iglesia ay Dios mío que era ahí que estaba la iglesia se llamaba profeta Moisés wow igual que me parece si el profeta Moisés sí en la iglesia ahí oíte wow para llevarse un piano Dios mío o sea que ellos por más que quieran eh hacer la cosa bien también otro haitiano iba a limpiar la casa de una patora y siempre estaba de que limpiando y de que ayudando y ella le daba su cuarto y ella y él era cristiano supuestamente y él y ella le prestó una un equipo de música y él se lo llevó nunca él le dijo no yo no se lo voy a devolver atento a él porque no es que ellos no quieran es que no lo pueden hacer ese bien tan con tanta conciencia tú me entiendes porque ellos tienen otra cultura esa gente no es que esa gente comen gente y asume tú no has visto videos donde ellos han agarrado personas y las queman vivas ¿dónde tú has visto eso aquí en República Dominicana? háblame claro por favor los niveles de ellos aquí nadie es bueno pero los niveles de ellos no podemos estar mezclados ellos dan para lo que sea nosotros somos gente temerosa que nos da que sabemos que no se puede matar y cosas así también que donde quiera hay de todo pero no así a esos niveles tú me entiendes entonces no podemos estar mezclados y ellos no tienen como esos niveles de agradecimiento porque mira lo que le hizo ese tipo al hijo del pastor tú me entiendes entonces son cosas que que no podemos estar mezclados lamentablemente no podemos estar mezclados porque tú no sabes lo que ellos están hablando ellos siempre están hablando una cosa son culturas diferentes ellos tienen culturas no tenemos la misma cultura y no podemos mezclar la cultura se quiere mezclar pero mira que pasa no se puede mezclar déjeme decir esto en el Seibo pasó un acontecimiento yo me voy a tomar el atrevimiento de esto tú sabes que hay un asunto gaga esos asuntos lo gaga y esas cosas tú estás viendo como es que la cultura de ellos querían hacerlo en el Seibo como acostumbraban a hacerlo porque allá hay unos asuntos una brujería y una cosa y una pastora llena del poder y de la unción de Dios llamada Raquel Cueva hizo una carta y se opuso a eso esa carta recorrió el país y el diablo se quilló junto con lo que practican el gaga ¿sabe por qué? Marta porque no se pudo hacer el gaga gracias a esa carta que Dios bendiga a la pastora Raquel entonces ¿qué pasa? era como que querían culturalizar el gaga en el lugar pero no se puede no es de esta cultura mira que fácil la bandera de ellos es diferente a la de nosotros todo es diferente nuestra forma de ver la religión es diferente incluso aunque este país adoptó el catolicismo porque este país eso fue lo que adoptó y quieren y a veces en internet hablan mentiras de que la religión de Haití es el catolicismo y dice y otro dato falso de que el 90 y pico por ciento de que ha profesado la fe eso es mentira eso es mentira en google alguien lo subió la verdad de Haití es el vudú ese es su religión claro entonces la de nosotros es el cristianismo aquí de manera hay que hablar claro hay dos vertientes dos ramas en las naciones siempre hay dos ramas religiosas dos ramas de creencia está la que es por motivo cultural que es la que viene por la sea invasiones sea revoluciones sea peleas que se dan por una nación y los otros que vienen traen su fe república dominicana perdió el vamos a decir el tainismo para no porque no encuentro otra palabra refiriéndome a los taínos porque nosotros no sabemos que adoraban que hacían los taínos aquí nadie o sea ahora mismo me refiero a que nuestras generaciones no tienen un templo taíno no adoran no porque fueron lo extinguieron exacto por eso la parte cultural que república dominicana pudiera defender no la tiene porque tú agarras un niño ahora mismo le dices que es un taíno y hay niños que ni saben está fuerte la cosa o los adultos tú le dices dime háblame de los taínos su creencia su cultura no hay hubo un genocidio los españoles acaban con todo entonces que pasa que lo que viene es la tres los tres embarcaciones cuando llegan que son más hay una historia ahí oculta hay un juidero que no voy a desatar eso porque eso es solo historia quien sabe lo que es verdad o lo que es falso pero cuando vienen los españoles hay un problema que en el barco vino Dios y vino el diablo pregúntame por qué claro pregúntame por qué porque ellos trajeron el catolicismo que tenía a María y al oído lo enganchado pero hablaba de Jesús pero en los otros barcos venía el vudú o sea que te estoy diciendo que en el mismo día a la misma hora en el mismo barco llegó Dios y llegó el diablo a la República Dominicana cuando no era todavía ni siquiera la española porque ellos enseñaron a que hay un hijo de Dios que está María que esto trajeron esa parte cultural pero los africanos enseñaron mira tú haces esto amarra esto a la media luna y invoca a fulano y cuando tú lo invocarías se empezó a mezclar la cultura entre Dios y el diablo wow my God que es esto entonces cuando ellos que nosotros recibimos yo tengo una frase mía que la gente a veces no le gusta nosotros somos el resultado de nuestros ancestros aquí nadie habló un idioma que inventó los hijos de los chinos que hablan chino entonces si tú ves que una gente nace entre los chinos y habla africano asústate que soy un espécimen soy algo raro o algo espiritual así mismo como nosotros adoptamos el idioma de nuestros padres también adoptamos su cultura claro que sí y ellos le pasó lo mismo con su padre y a su padre lo mismo con su padre hasta que nos conectamos al pasado y que somos nosotros una nación que recibió un abuso de influencias no tan solo vino la violación física a las indígenas sino que también vino una violación espiritual donde se trajo la hechicería el ocultismo el paganismo y la idolatría a los ídolos por eso tú ves que el catolicismo pega tanto con la brujería porque los españoles traen los cuadros de María pero vienen junto con los africanos que traen los demonios que se meten dentro de ese cuadro a engañar a la gente claro ¿entendían? por eso es que ah no Joan tú estás siendo muy ay no abuse yo amo a los católicos de hecho una de mis abuelas es católica y yo amo a mi familia Cristina de parte de mi papá Cornelio pero que pasa eso es algo cultural yo pude ser un católico cualquiera también y si hubiese nacido más para atrás quién sabe si fuera un monaguillo una cosa porque eso es cultural es verdad es cultural ahora por eso es que Pablo lo tienen que tumbar no sé si de un caballo de un motolo no sé pero lo tumban porque para para romper lo cultural tiene que venir la revelación porque tú te arraigan te enseñaron de niño que eso no es agua que eso se llama fuego un ejemplo si tú agarras un niño desde ahora recién nacido le enseñas que eso es fuego ¿qué va a decir el niño cuando tenga 25? ¿qué es eso? que eso es fuego que tiene sed y no hay que le diga que eso es agua porque le enseñaron eso es lo que está pasando con todo el mundo la cultura se metió por la vena y ustedes la defiendan que sea falsa por eso es que Jesús tiene que venir a la vida de un saulo de Tarso que tiene una cultura criado a los pies de Gamaliel que no era malo pero era hijo de Ilía el otro maestro y tiene que el señor Jesús revelársele para poder romper la cultura por eso todo lo que usted ve que sale de una religión y pasa a servirle a Jesucristo es porque hubo una revelación o un encuentro porque sin encuentro no se rompe la cultura la cultura es el opio de los pueblos dice la palabra entonces ¿qué pasa? no vinimos aquí a inventar Marta yo creo que estamos hablando de algo coherente entonces ¿qué pasa? lo que está pasando con Haití es porque en su cultura en lo que adotaron de África y de Francia aunque yo quiera negarlo no pueden no pueden está en su sangre solo un encuentro con Jesús solo un encuentro con Jesús puede romper la maldición sí entonces ¿qué usted dice Marta? ellos tienen legal ellos en su maldad tienen su legalidad porque ellos vienen arrastrando de sus ancestros la idolatría y su creencia en otra cosa y es así varón son vienen del linaje directo ¿tú entiendes? nosotros yo estaba pensando mientras tú hablabas que hay un código ahí con nosotros los dominicanos porque nosotros tú sabes que tenemos una mezcla de tres razas yo le estaba en la mente pero vamos a ver lo que Dios revela porque nosotros somos mestizos somos tenemos tres tres sangres por dentro una fusión de tres tres razas la indígena la blanca y la negra ¿entiendes? entonces eso Dios va a revelar algo sobre eso vamos a ver lo que él revela porque nosotros no somos blancos no somos negros entonces los indígenas también la gente no habla de los indígenas ¿y cómo va a hablar de los indígenas? porque no hay no existen sin embargo hay una impunidad que ya Dios me reveló allá en San Juan yo lo dije aquí pero eso como que no se le dio tanta fuerza dilo dilo muchachos yo no sé ay no lo fue contigo tú y yo tenemos que hablar de eso no fue contigo que yo fui a San Juan y allá Dios me enseñó por qué la brujería tiene legalidad en San Juan de la Maguana ¿por qué tiene legalidad? ay mi hijo por la impunidad porque a los indígenas no se le ha hecho justicia me dijo así mismo wow ellos murieron los mataron les tiraron y nadie y ellos están así cuadrados que qué van a hacer con ellos porque la sangre de los indígenas wow Dios mío la tierra jime por la sangre de los indígenas Dios me lo dijo pero yo creo que yo pensé ay no vamos a tener que hacer eso aparte no eso es largo eso es fuerte aquí mismo no no eso es otro tema yo digo que ese tema lo vamos a hacer con ese título la sangre de los indígenas eso es muy fuerte clavando como la sangre de Abel me lo dijo wow y después de eso esa noche al día siguiente yo vi un indio wow un joven desnudo estaba así parece aquí yo no lo veía pero imagino que era tú salió este semi no yo entiendo lo que te dice usted vio un celaje no yo lo vi de verdad entero así un indio mirándome después que yo descubrí eso allá en San Juan después que Dios me lo dijo mira porque a mí me cayó una loquera dije yo quiero ir mal yo que me invitaron a San Juan el 23 de diciembre del otro año el 24 amanecer 24 era una vigilia entonces yo me quedé con mi amiga el 24 y cené allá y todo el 24 de diciembre estoy con un enorme sentimiento y me quedé por ahí porque el 25 iba para Barahona y como era en el sur me quedé por ahí y todo tú sabes que había una campaña de tres días 25 26 27 yo fui al 23 el 24 fue la experiencia que yo dije llévenme andar por ahí no yo dije yo quiero saber más de los indios una loquera que me cayó como hace Dios que con los dios me quieren enseñar algo ya yo había visto ya que por ahí que los casicatos que yo que muchas tatuas de cagunabos etcétera etcétera entonces yo insistí para que me llevaran allá al parque hay un monumento que le dicen y ahí fue que me llamó la atención pero vamos a hacer un programa de eso exclusivo no 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 ahora no porque ya no no ahora no yo digo que cuando hablemos de eso cuando hablemos de eso hablaremos claro porque es que a quien tuviste que le hizo justicia a ellos a los indígenas nadie le ha hecho justicia pero que ahí fue que Dios me lo dijo y esa sangre puede correr por los ay Dios mío que ha corrido ay Dios mío todo lo que está pasando en el país tú sabes cómo se llama eso me dijo Dios deuda ancestral no pero hay un asunto entonces porque hay una potencia que fue la que hizo el daño que mató todo el mundo y esa potencia le va a caer la economía se da el monjidero no estoy hablando de Haití no la potencia aquella la que lo hizo el libro a ellos y a todos que mató todo el mundo genocidio hizo lo mismo que Hitler le hizo a los judíos se lo hicieron ellos a los taínos wow yo creo que por eso es que el señor manda a los judíos para acá hay como un código en el que Dios nos hace entender a los dominicanos como esos que vivieron ah míralo ahí te acuerdas que te dije ahora mismo para que tú veas que Dios no tarden y responde yo te dejo teoría ahora mismo pero ven acá ahí hay un código porque nosotros somos blancos, indios y mestizos o sea somos mestizos porque tenemos una fusión de tres sangres la blanca, la negra y la indígena eso viene a arrastrarlo porque aunque se hayan extinguido hubo hombres mujeres indias que concibieron hijos con ellos mismos la mezcla y hasta con negros aquí se almunza cocho granísimo entonces de los que ya murieron que ya se extinguieron ya esa raza se extinguió del país porque se desapareció pero todavía tú vas a San Juan y tú ves los rasgos indígenas a la gente yo admiro eso yo le veo la cabellera oye como crim de caballo se llama ¿sabe cómo se llama eso? por favor te lo digo dímelo memoria genética eso está fuerte un día hay que hablar con eso memoria genética es que cuando tú te pareces a alguien tiene todas sus cualidades por ejemplo un bisabuelo el bisabuelo los que lo conocieron murió el bisabuelo nace ese bisnieto con todos los rasgos de ese hombre y la gente dice wow pero es igualito pero el bisabuelo o sea es varias generaciones para atrás eso es la memoria genética un niño no hace con los ojos azules y dicen ay no sé el bisabuelo hasta el abuelo que lo tenía así eso es memoria genética allá en San Juan tú ves todavía mujeres y hombres con rasgos de indio de indígena y el pelo incluso una muchacha me regaló un tratamiento que ella se pone su pelo porque yo se cuidaba mucho los cabellos los indígenas entonces también tengo una amiga que cuando yo le conté esa herencia me dijo ay hay malta pero mi abuelo el papá de mi mamá o el papá de que se yo que tenía todavía toda la ella es de San Juan y tenía costumbres indígenas ese hombre era de calcio que andaba y no se sentaba en silla y era en hamaca las hamacas eran los indios que lo usaban ellos vivían en bohíos y en hamacas por eso que a ellas dicen el bohío porque todavía tienen la mente de antes porque iban de generaciones y quedan levemente y tinaja tú te acuerdas que ellos bebían en tinaja mira me llegó ahora mismo y mantenían temperatura el agua claro el tinaja era que ellos bebían entonces todavía hay gente de nosotros que todavía tiene sus tinajas la yuca le gustaba ellos la cultivaban eso es muy profundo vamos a hablar de ese tema a nivel de los orígenes de las naciones viendo el origen de República Dominicana y el origen de Haití ya vimos una parte de los Haití que vienen de los africanos y de ahí viene lo que es el vudú y todas esas cosas y ahora viendo República Dominicana vemos el contacto que tuvo República Dominicana con los judíos que eso es algo porque tú sabes que la Biblia dice que el que bendiga a los judíos es que el que te maldijere será maldito el que te bendijere será bendito entonces República Dominicana en un momento ya más para adelante mucho más para adelante en los tiempos de Trujillo hubo una acogida de su poder que hubo una acogida a los judíos pero antes de eso antes yo he ido a ese lugar que le hicieron como un pueblo yo andé por ahí pero también el que eso es bueno fueron ellos porque ellos de la izquierda que llegan llegan pro pero y haciendo cosas el que eso son ellos o sea que también hay posiblemente bueno el asunto es que antes de eso porque la gente piensa que los judíos la relación de República Dominicana con los judíos nada más fue en el momento de los Trujillos pero hay un libro hay unas cartas de la hermana de Juan Pablo Duarte que revela cosas muy importantes que cuando usted lo asocia a lo espiritual a lo profético y al país se da cuenta que este país fue cimentado en la sangre de Cristo en el nombre del Señor porque dicen que hubo un judío Juan Pablo Duarte esto va a sonar fuerte según el libro no tenía tantos hacían falta algunos recursos para poder enfrentarse en aquel tiempo a los haitianos y hacer lo que era el despojo y la liberación del país y un judío llamado Ibrahim que significa Abraham tenía riquezas y le dio los recursos para comprar las almas a Juan Pablo Duarte eso está escrito en carta del hermano Juan Pablo y también hay un libro de un historiador dominicano que se llama Guarionex vaya y busque busque ese libro yo no me acuerdo como se llama ahí están todas las verdades y con certificación de que lo que él está hablando es cierto porque él habla él data los lugares donde están las cartas de Rosa Duarte que se llama como que se llama hermana de Duarte wow el nombre se me fue ahora mismo pero ella ella lo veía leyendo los evangelios de madrugada y metido con Dios Juan Pablo Duarte tuvo un encuentro Manuel hay 10 Manuel ese era así el nombre de ella ok entonces que pasa que otra cosa es que los ancestros de nosotros hay una historia que se fue muriendo que también algunos ancestros haitianos que se hicieron amigos de los ancestros dominicanos de nosotros compartían cuando hacían amigos en la parcela cuando daban algo que le llamaban un vale un vale era una comidita que le daban a los que a los que trabajaban en los bate y cortando la caña dame un vale eso era algo para comer y muchas veces ellos no comían el día entero y habían dominicanos y haitianos haciendo amistad trabajando juntos porque se veían en la necesidad del hambre y en ese tiempo estoy hablando muchos muchísimos años atrás en los tiempos de los ingenios de caña y aún antes de eso hay algo que se venía contando que es como la tradición oral como la tradición oral de los judíos que el papá le cuenta al hijo el hijo así así mismo en ese tiempo hay una historia que un anciano entonces viene y me da una pequeña pincelada y me dice que cuando pasó la guerra de que los haitianos tomaron el territorio dominicano lo primero que pasó no fue sangre de dominicano ellos se cortaban ellos mismos y invocaban espíritus o sea que la primera toma que hubo de los haitianos de la República Dominicana no fue territorial fue espiritual porque ellos llamaron a esos espíritus demoníacos la posesión que hubo durante los veinte y pico no me acuerdo que tiempo de gobierno duraron los haitianos aquí fue primero demoníaca demonio territorial fue espíritu territorial fue algo que ellos lo hicieron espiritualmente y luego cuando vinieron a pelear entonces tuvieron la victoria por eso dicen que Juan Pablo Duarte para poder liberar República Dominicana no pudo apelar a fuerza de alma primero sino que puso a Dios porque como era un conflicto primero espiritual tenía que resolverse primero en el mundo espiritual ¿qué pasa? como él sabía que era algo espiritual porque se le fue revelado el tipo dice no puedo luchar con almas algo que se hizo primero en el mundo espiritual déjame apelar al dueño del mundo de los espíritus por eso él dice libertad primero o patria patria simboliza la lucha lo que él no dijo patria primero él dijo Dios bueno ¿por qué? porque como fue espiritual y luego dijo patria libertad entonces después de que apela a Dios apela a su hijo conoceréis la verdad no está hablando de una verdad dicha él está hablando de una verdad en persona él está hablando de Jesucristo Juan Pablo Duarte entonces y la verdad os hará libre entonces cuando él manifiesta por eso él dice la sangre de los patriotas ¿por qué él habla de la sangre? también él sabía sobre la sangre de Cristo pero también habla de la sangre de aquellos que murieron claro los mártires exacto pero él él apeló a todos los recursos bíblicos a todo lo que conecta con la verdad cimentó la nación en Jesús y eso hizo que la libertad fuera posible wow y Dios participó en esa guerra claro porque ese himno manito eso fue hermano de José Reyes Emilio Prudón Emilio Prudón sí pero varón la letra de eso y la música ¿dónde ese himno suena mi hermano? hasta los gringos sienten adiós chacho y no son dominicanos oye hermano está fuerte valientes alcemos nuestro canto con viva emoción por eso que no estoy no estoy a favor de lo que dicen eso emocionado porque eso lo metió el diablo en la iglesia para que uno no se emocione porque el que se emociona está vivo porque Dios quiere que tú lo alabes con viva emoción el que canta el que canta el himno nacional sabiendo lo que dice cada letra fácilmente te llora el que hace memoria de la independencia pero el asunto es mira esto y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón eso no es cualquier cosa mira salve el pueblo que intrépido te voy a revelar te voy a revelar un misterio a la guerra a morir se lanzó cuando en bélico recto de muerte sus cadenas de esclavos rompió oye esto ningún pueblo ser libre merece si ese esclavo indolente que le da lo mismo a todo ajá y servir lambón ajá si en su pecho si en su pecho la llama no crece ay Dios mío yo siento mira mujer ay varón este himno manito mira está haciendo efecto ahora mismo ahora mismo porque ahora mismo mientras están maquinando de aquel lado brujería y maldición Dios Dios quiso que uno lo recitara el himno nacional para que sepa que esa palabra tenía que oye yo siento a Dios que república dominicana está resguardada por todos lados pregúntame por qué la biblia dice que el señor hace de los vientos sus ministros sus mensajeros sus mensajeros el señor hace de los vientos sus mensajeros y qué es lo que le da a la bandera cuando cruza el viento y qué es lo que tiene la bandera Dios patria libertad y después dice conoceré la verdad y la verdad será libre los aires de república dominicana están ungidos de verdad y de Dios estamos festeando las tinieblas entonces qué pasa que realmente esto es una locura como Dios cimentó a la nación algo un misterio que no quería compartir pero lo voy a tener que decir un misterio de un misterio cultural que se guarda en silencio no por el estado ni por el gobierno más allá por ancianos el de boca en boca de las naciones mil años atrás pueden haber pasado pero si en ese mil años se mantiene una historia contada por los campesinos de una generación a otra eso llega aquí que se mantiene en secreto que el día de la liberación dominicana que los haitianos que los dominicanos tuvieron el enfrentamiento para liberar el país de los haitianos algunos haitianos odiaban tanto el yugo que había en su nación en la maldición que ayudaron a los dominicanos a pelear contra su propia nación pero no se lo diga a nadie Dios mío aquí hay algunos se miraron aquí hay algunos haitianos que están aquí dicen no queremos saber de ellos y pero yo digo pero llévate de mí porque yo le he visto la noticia Dios mío el padre y que cierren la frontera no dejen entrar ninguno pero ustedes son haitianos no pero es fuerte lo que pasa es que uno mira esto es fuerte porque uno verdaderamente la primera vez que yo entré a Haití yo iba llorando todo el camino por la miseria y la pobreza extrema se ve tú te sientes yo oye porque yo creía que pero que Dios no tiene que ver con eso Haití es el espejo menor de África oíste de las naciones de las naciones que están claro porque en África hay mucha gente rica pero de la parte miserable esa raza para que le haga la guerra a lo que está tú me entiendes porque una guerra es un conflicto espiritual el enemigo cogió a su gente son hijos de la mayoría son hijos de perdición que Dios que aquí cada cual tú me entiendes mira eso mira bueno es que el enemigo va a exhibir en personas quién es él tú no has visto en esas aldeas metidas para África para allá metidas que tú mismo dices ¿y cómo se le puede predicar de Cristo a esta gente? ya para que tengan una idea lo que andan con la teta afuera que se usan muchos colores mucha loquera yo tengo un amigo ¿cómo tú le predicas a una gente así que no entiende que hasta las niñas la agazan y le meten una gilé en el clítor y se lo cortan ¿cómo tú le puedes predicar a una gente que come gente? espérate porque aquí hay hijos de perdición y la gente que eran obligados que no son hijos de Dios hay que son del diablo porque el reino se dividió no somos locos hay gente de Dios en la tierra hay gente instrumentos de Dios instrumentos del diablo lo demostró Elías en el monte Carmelo habían gente eran humanos ellos la reina la reina la esposa de acá la reina de acá la esposa de Isabel ella era una mujer y ella no era de salvación ella era una tipa de una bruja y todo eso profeta Elías profetizó esos profetas de Baal eran de ella servidores de ella entonces ellos eran de perdición y de acera y de Baal entonces 400 y 450 Elías lo desafió Dios nos muestra que aunque la minoría aunque sea un consolo que sea de lo de él y sabe lo feo él ve y se atesacó sabe lo feo que fue la muerte de Isabel ahí no da salvación por parte cuando Elías profetizó y vino el tipo y cumplió eso los perros se comieron su suceso su cosa exacta y además dejaron que la palma de la mano y la de los pies Dios mío hay un código ahí tú sabes que a Jesús lo enclavaron fue en sus manos y en sus pies wow ahí hay un código con ella un contraste porque ella especifica que la palma de la mano fue lo único que dejaron los perros wow y los pies o sea yo me imagino que ella no le salía a salvación míralo ahí lo que te estoy hablando que como que ahora estaba marcada para quedar fuera de la de ese sacrificio en el futuro claro está este tema está delicado pero eso está muy profundo yo lo que sé yo lo que sé hay gente que no viene para acá yo aprendí algo ella era representante de los profetas de Baal escuche esto Marta Pagino porque estamos hablando de las naciones porque ella le dolió esa muerte de esos profetas y persiguió y persiguió al profeta puso el día así como yo como tú me lo hiciste a ellos a esta hora y tú sabes que los profetas de Baal son de esas razas siempre porque vienen directo y en vivo de por allá llévate de mí porque esa es su esencia esa es su cultura hay instrumentos del bien y instrumentos del mal ese día en el monte carmelo se demostró se demostró se demostró que el reino está dividido y que hay gente que adoran a Dios como fue Elías el Dios vivo el que sabe y los otros que era la mayoría y no prevalecieron porque Elías fue el que el Dios de Elías fue el que apareció el Dios de nosotros el Dios vivo tú me entiendes sí entonces eso es por ahí que viene eso es el conflicto desde la eternidad es por todo es por la adoración a quien tú adoras porque eso de eso fue de lo que él se trató vamos a ver a quien tú adoras mire Marta te lo decía algo yo he aprendido algo y le voy a dar esta tarea a la audiencia cuando vi la bandera de mi nación con los olivos yo antes no quería mira yo por falta de conocimiento yo no quería saber de mi bandera déjeme decirle algo de loca pero ya cuando yo empecé a ver los símbolos patrios y lo que significan dije el respeto mire Dios está metido aquí pero que tú no me quieras entender déjeme decirle algo yo si le entiendo di a ñoño con nosotros escuche esto wow es que nosotros le acordamos a él a su pueblo oiga por qué porque República Dominicana pasó por todo este mestizaje la gente piensa que los judíos son puros de un principio Abraham no es que representa Abraham viene de Urduo Caldeo agárrate de ahí él no era judí él no era en el principio todavía y él lo convirtió fue después él no tenía la esencia de nación hasta que él no deja su tierra y su parentela para que Dios lo vuelva una nación y él o sea que pasó por esa transición después vienen los hijos de él y allá en Jacob que se da lo de cambiar el nombre por Israel es verdad tú te entendiendo entonces pero como eran conocidos después en el éxodo los judíos les decían los hebreos y qué significa hebreos los que cruzan los que van de camino los pasantes los que emigran eso es lo que significa hebreos tú no sabías que son esa gente que no permanece en una nación sino que siempre están emigrando en una situación los hebreos esa gente que fueron muy mezclados esa gente que fueron por eso le decían hebreos tú no ves que en Egipto cuántas veces el pueblo no pasó por emigrajes y situaciones y las deportaciones que hubieron tú te pasas leyendo la biblia y el pueblo lo que pasa escucha esto por emigración deportaciones y después nos vamos a Ezequiel y en el libro de Ezequiel qué es lo que hace el señor Ezequiel viene la voz de Dios le dice es así escucha esto y cuando agarres tus enseres enganchatelo y cruza las paredes no mire abajo y que el pueblo te vea y Ezequiel lo hizo los enseres son enseres de cautividad las ropas las cosas de mudanza de que tú te vas y cuando dice el señor y cuando el pueblo te pregunte tú le vas a decir así dice Jehová que lo que están viendo en ti lo haré con ellos entonces ellos vieron y no entendieron hasta que después les pasó que tuvieron que ir en cautiverio y agarrar sus enseres y irse o sea que siempre el pueblo tuvo errante y mezclado con otras razas nómada los judíos pasaron por muchas situaciones en las que se mezclaban tú sabías eso tú no sabes entraban a los pueblos no estoy diciendo que era que se llegaban ni que a la otra nación sino que tuvieron que pasar por Egipto tuvieron que pasar por aquí los malecitas los persiguen siempre otros pueblos en verdad el verdadero y también ahora en este tiempo los misioneros nosotros cristianos cuando llevamos este evangelio como es no paramos en ningún lado tampoco yo lo estoy viviendo es óyeme bien ah de ahí que viene que los gitanos porque tú sabes que de ahí que viene porque ahora que los gitanos están parados en un solo lado pero la vida de los gitanos que tú sabes que una raza aparte también que ellos ellos tienen su cultura una mezcla ellos vienen una mezcla como medio árabe con esa como ellos ellos provienen de por ahí tú sabes que ellos vivían era de así de en tiendas o sea en vagones cogían para acá como los bedurinos ahora escuché esto que va a terminar la idea que le pasaba a Israel a los judíos que si ellos no iban a las naciones las naciones iban a ellos entonces a República Dominicana le pasó lo mismo los taís no estaban aquí y las naciones llegaron aquí no una sola nación porque yo te di no la compararía si fuera una sola nación llegaron varias naciones en barcos aquí a la isla y hubo una mezcla hubo una situación entonces que pasa yo creo que todo lo que ha vivido el país de algún modo cuando Dios ve nuestra historia República Dominicana le acuerden algo le acuerden algo a su pueblo entonces para el colmo República Dominicana agarra y lo pone en primer lugar lo pone en bandera lo pone en todos lados agarra y su independencia es el único país del mundo eso es algo raro que es el señor como que este pueblo es niño también y lo vemos como va a ser que la tierra tiembla de un lado en una misma isla desbarata el mundo entero y del otro se queda completo como es que la palma de Dios nada más de un lado como es la cosa entonces que pasa que Dios exhibe el Dios que está con nosotros o sea está exhibiéndolo a nosotros como sus hijos la nación que lo honra él lo honra y lo protege igual como hace con Israel nos fuimos Marta Dios bendiga la audiencia ya es que el tiempo se fue demasiado bueno yo creo que vamos como por 50 minutos quien sabe una hora Marta usted su número de teléfono sus redes la gente bueno Marta Candela si como bueno hubo un haitiano allá en Ocoa que lo dijo de otra forma usted no se acuerda que yo le dije mira Marta Candelo yo le dije no no es Marta Candela Marta Candela es oficial que se yo y 809 mi número como es uno más más uno más uno 809 2536 208 ahí está y Marta Candela en las redes a mí me puede buscar como Joan Madé en Facebook y en YouTube usted me puede encontrar como Madé Ministry en español para que no se confunda Madé Ministry y recuerde como siempre decimos suscríbete a la plataforma más grande del mundo la más grande la que tiene más views bueno no tantos suscriptores porque todavía algunos que no se han convertido pero es la más fuerte Jesucristo acepta Jesucristo esa es la plataforma la más grande el que te salvó hace dos mil años ese es el influencia el más fuerte claro la vuelta de Jesucristo sin tener Facebook es más famoso que todo el mundo oye sin tener redes es el más poder es el más famoso y luego de que le den me gusta y te suscribas a Jesús y lo acepta como Señor y Salvador él te dejó una casa en la tierra Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión